Al Coliseo, al Coliseo de la República, su plaza durante cinco temporadas, breve resumen, participó durante 23 años en el baloncesto superior nacional, cinco de ellos con los capitales de Alecí. Llegó en el 2005 precisamente a este Coliseo a vestir los colores de los capitales y ese mismo año los capitales pusieron fin a una sequía de 46 años, logrando el campeonato del baloncesto superior nacional en Puerto Rico. Pero no solamente eso, haciendo énfasis en ese cuarto juego que se celebró en Bayamón, pero que esa noche el Rubén Rodríguez de Bayamón era el Betagallina por la cantidad de fanáticos que querían ser partícipes de ese campeonato. Y este caballero que está aquí a mi izquierda esa noche en ese juego que finalizó 88-84 año 2005. En el 2010 regresa a los capitales de Alecí con el mismo resultado. Otro campeonato más y es parte del único banco más que tienen los capitales de Alecí en su historia porque emitió el campeonato en el 2011. Para hacer resumen, cinco temporadas con los capitales de Alecí, cuatro series finales y tres sortijas de campeón 2005, 2010 y 2011. Es uno de los doce jugadores en la historia del baloncesto superior que han sobrepasado la marca de los diez mil puntos, finalizando su carrera en el año pasado. con diez mil setenta y siete. En ganado de tres puntos, no hay nadie que lo supere. Mil setecientos veinticinco ganado de los grupos, lo que es un récord al día de hoy viviente en el baloncesto superior nacional. ex miembro de la selección nacional de Puerto Rico, miembro de aquel grupo en la Olimpiada 2004, contuvo un histórico triunfo frente a los Estados Unidos, provocándole la primera derrota al equipo norteamericano cuando utilizaba estrellas de la NBA. señoras y señores, quisiera que en estos momentos pasaran un video que recoge parte de la historia de lo que fue las ejecutorias en este taloncillo de Larry Ayuso, el número diez de los capitales de Alecí, adelante. carácter. el número seis de los capitales de Alecí, adelante. manuelos de la Biblia con el número seis de la Biblia, adelante. la Biblia de Alice en este taloncillo de San Francisco, el número seis de la Biblia. 5 votos, 5 votos, 3 sentencias, para Daria Junto, ahí está el nuevo círculo antelante, Daria Junto, 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 Daria Jun ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Gracias 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 por ver el video!